Minutos, llegó el momento de pensar en el agua que gastamos y en el agua que ahorramos porque hoy empieza febrero, el mes que tendrá menos lluvias en los últimos 30 años según el pronóstico del IDEAM y desde hoy gastar de más o desperdiciar el agua va a salirle más caro al bolsillo. Es momento de ir, buscar el recibo del agua y ver cuántos metros cúbicos se está gastando usted al mes. La Comisión de Regulación de Agua Potable expidió la resolución 39 de 2024 que fija los cobros a quien consuma más agua de la necesaria. El límite depende de la temperatura, es decir, de la altitud sobre el nivel del mar de la ciudad en la que usted viva. Por ejemplo, para ciudades por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el límite es 22 metros cúbicos, que ese es el caso de Bogotá o también de Tunja. Para las ciudades con una altitud promedio de entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el límite de consumo al mes son 26 metros cúbicos, lo que haya de más tendrá un sobrecosto, eso pasa en Medellín y en Cali. Y para las ciudades con una altitud por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, que son las más calientes, el límite es de 32 metros cúbicos, lo que se podrán gastar. Pasa en Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Villa Vicencio o incluso en Neiva. Así, a partir de este mes y por lo que dure la emergencia del fenómeno del niño, si usted consume más de ese límite, le van a hacer un cobro extra en la factura. Cobro que todavía no sabemos de cuánto es porque lo debe fijar la empresa de acueducto de su ciudad.